hola hola amigos de youtube sean bienvenidos a un nuevo vídeo en esta oportunidad estaremos hablando de el contrato inteligente en ethereum crypto hands una aplicación descentralizada que se ha hecho muy famosa la verdad muy muy famosa en el espacio cripto y veo muchas personas dejando links de cripto hands por todos lados y me interese por lo menos a evaluar esta inversión que la verdad al día de hoy es una inversión la verdad bastante pequeña pero que sin duda puede ser la verdad una muy mala inversión ok en esta oportunidad estaremos evaluando algunos contratos inteligentes incluso les mostraré páginas de contratos inteligentes de ethereum bastante importantes donde van a poder hacer quizás esta u otras inversiones en en criptomonedas más que nada en blockchains ok por lo menos en la blockchains de ethereum en la blockchain de eos en varias blockchains que tienen contratos inteligentes similares a este vean que en esta en este contrato inteligente se están creando acá ratico transacciones lo que quiere decir que muchas personas están invirtiendo en este contrato inteligente que si bien es cierto es algo que bueno que nunca desaparecerá porque siempre estará dentro de la cadena de bloques de ethereum así es como funciona y nunca desaparecerá por ese por ese medio ustedes siempre estarán cubiertos de que bueno su capital va a estar dentro de un contrato inteligente y quizás no es que no pierdan dinero sino que es algo más seguro no es una página de inversión que simplemente se va a ir con tu dinero pero lo que sí quiero decirles con este tipo de inversiones es que esto simplemente representa un ponzi legal o sea a final de cuentas esto termina siendo una pirámide pero de lo más legal que puede existir porque a final de cuentas no hay nadie que te pueda decir que no inviertas en estos proyectos no hay nadie que te lo pueda prohibir incluso si la página de criptomonedas llega a desaparecer en algún momento el contrato inteligente en ethereum siempre estará allí entonces como tal no hay nadie que te diga que no puedes hacerlo cualquier persona puede invertir en esto desde el país que sea siempre y cuando tenga estirio y por lo menos para lo que necesitas en este caso para invertir dentro está dentro de este control inteligente es de 0.05 estirio es bastante poco lo que lo que hay que invertir en dentro de cripto hands para poder llegar a hacer dinero pero yo aquí ni siquiera te voy a enseñar a cómo invertir aquí porque yo en realidad no te lo recomendaría de hecho voy a hacer un análisis de algunos contratos inteligentes que ya han pasado por esto ok ya ya incluso han han conseguido muy buen capital para que veas que quizás estos contratos inteligentes aunque si lleguen a ser en este caso de alguna forma legales o sea no es algo que va a desaparecer mañana igual te terminan dejando en la mayoría de las ocasiones con menos dinero ok o sea casi siempre o la gran mayoría de personas va a terminar perdiendo dinero entonces no sería una inversión que yo recomendaría para nada pero bueno incluso acá la idea de dentro de este dentro de esta dentro de este contrato inteligente es que tú puedas conseguir muchos referidos y con ese referidos que cada uno ponga en este caso como un sistema de donación cada uno ponga una cantidad de virium para que poco a poco se vayan acumulando buenos estirium y tú puedas conseguir en este caso una gran cantidad de estirium en tu wallet que la verdad no creo que muchas personas lleguen al tope 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 del nivel 8 de cripto hands porque como ya les dije esto este tipo de contratos inteligentes en estirium no es primera vez que pasa de hecho si ustedes van a una página que se llama dap radar ok es una página muy muy buena para para las aplicaciones descentralizadas incluso las personas que les encanta esto les encanta la programación y les encanta invertir su dinero en cosas de blockchain la verdad es que aquí esto es un mundo súper fascinante para para nosotros poder con nuestras cripto en este caso no con todas algunas que tienen blockchain donde pueden habilitar contratos inteligentes créeme que se divierten muchísimo en juegos en inversiones hay muchas cosas dentro de blockchains que uno puede hacer y uno puede incluso ganar dinero que y muchas personas ganan dinero en esto ok para que lo sepan incluso hay eventos bastante importantes que se mueven aquí que llegan a mover cantidades grandes de volúmenes de transacción incluso aquí por lo menos ahí hay varios juegos que se mantienen en las primeras posiciones que mueven grandes volúmenes de transacción y grandes volúmenes de dinero ok mueve mucho mucho dinero este tipo de transacciones y vean que acá la actividad dentro de estas cadenas de bloques gracias a estos juegos se incrementa gracias a justamente esas transacciones que se hacen allí en aplicaciones descentralizadas vamos a ver juegos vamos a ver exchange vamos a ver inversiones de alto riesgo como scripto hands cosas que no van a desaparecer nunca pero uno tiene que tener mucho cuidado porque la mayoría de estas aplicaciones por ejemplo la de scripto hands son aplicaciones que se hacen famosas muy rápido ok se hacen muy muy rápido famosas pero también llegan a desaparecer muy rápido por lo menos en esta página de scripto hands aquí tenemos que dentro de la primera página del tap ranking ok que significan las aplicaciones descentralizadas más operadas o con más transacciones tenemos a cripto hands de primero porque esta es una aplicación que bueno está allí porque me imagino que le están haciendo o sea que que le están haciendo algún tipo de publicidad o algún tipo de promoción pero cripto hands es la que se mantiene ahorita dentro del protocolo de cirio o sea dentro de la blogging de cirio como la número uno en inversiones en este caso que están pasando por la blogging de cirio hay 189 usuarios cada 24 horas más o menos incluso este promedio ha bajado ok ha bajado el número de usuarios dentro de cripto hands lo cual esto siempre significa una variable la verdad bastante mala ok por eso es que quizás nos indique que no debemos entrar en cripto hands igual lo que yo les digo no es consejo de inversión simplemente es un análisis de esta como tal aplicación descentralizada porque esto a mí la verdad es que me fascina me encanta y es muy muy divertido por lo menos para mí explicar algo de lo que yo sepa de conocimiento de blockchain y vean que el volumen cada 24 horas de esta aplicación es de por ahora 18.25 estirium que también ha bajado bastante el número de personas que se están metiendo en cripto hands igual como les dije esta aplicación se ha hecho demasiado viral muchos muchos links de referido en prácticamente todos mis vídeos y la verdad es que tenía que hacer un vídeo justamente de esto explicando quizás qué era lo que significaba y el volumen de en este caso de los últimos siete días es de 266 estirium lo cual quiere decir que muchas personas le están entrando a cripto hands como les dije la inversión en realidad es bastante poca lo que se corre el riesgo acá en cripto hands es bastante poco y quizás es por eso que hay muchas personas entrando como les dije yo no les voy a hacer un vídeo de cómo entrar en cripto hands yo no voy a invertir en esto porque yo ya tengo en el pasado ya tengo una aplicación descentralizada exactamente le pasó lo mismo muchas personas entraron como locas a lo bestia igual van a ver acá los resultados es una cosa impresionante impresionante se los digo impresionante qué pasó con una con una de estos contratos inteligentes que son a high risk cosas que son inversiones de alto riesgo incluso acá en los protocolos te dice que es una inversión de alto riesgo y justamente esa aplicación descentralizada la tenemos aquí todavía en el número 7 todavía mueve un volumen interesante de decidió se llama p o w h 3 d en este caso lo que quiere decir acá es proof of weekends creo que era justamente lo que lo que se refería a ese contrato inteligente y era bastante curioso porque este contrato inteligente era muy parecido a cripto hands ok no son contratos iguales tienen sus diferencias pero en sí terminaron siendo las dos un ponzi legal ok la verdad es que terminan haciendo las dos lo mismo en este caso el sistema o el modelo de proof of weekends que justamente la tengo aquí era un modelo donde tú tenías vean vean acá que está en el número 22 de aplicaciones de alto riesgo en inversiones y de 252 en una aplicación que está en el número 252 de aplicaciones en generales y bueno las estadísticas ahorita terminan siendo la verdad bastante vagas ok bastante bastante vagas pero esta era una aplicación que se lo juro era una cosa de locos la cantidad de personas que se metían allí ok era una era una locura o sea era una locura las personas que se llegaron a meter aquí y las personas que llevan mucho en el mundo cripto saben a lo que me refiero porque esta era fue creo que una de las primeras aplicaciones que nació en la blockchain de estirio con este tema del ponzi y esto es literalmente un ponzi legal ok la verdad es que no tiene ningún tipo de sentido acá uno lo que tenía que hacer era invertir estirio dentro de ese contrato inteligente ok ese contrato inteligente lo que te proporcionaba era un dividendo que te lo pagaban estirio cada vez que las personas compraban o vendían esta token que como tal no sé si bien decirles que era como una token pero era algo así como como que tú comprabas algo en el contrato inteligente comprabas unas monedas de p o w h 3d y eso te ha generado un rendimiento por tu ser de las personas que confiabas en este caso en el protocolo en la blockchain de estirio y te quedabas con estos estirio dentro del contrato inteligente que ese contrato obviamente te da unas toques de ese de ese contrato inteligente entonces tú te terminaba dando estirio por esas toques y esas toques te generaban un dividendo en estirio dependiendo de las compras y las ventas de esa toque en este caso a las personas que vendían tenían que vender como un porcentaje del 10% por debajo del precio de mercado y las personas que compraban un 10% por arriba del precio de mercado sé que era algo así ok si quieren averiguar mucho más de esto obviamente aquí tienen su página web se llama p o w h 3d y end up radar aparece dentro de las aplicaciones descentralizadas de cirium aparece en la número 7 hoy día y créanme que todavía hay usuarios que se mueven dentro de esa plataforma pero es algo o bueno no dentro de esa plataforma dentro de ese contrato inteligente pero es algo que ya prácticamente está muerto ok y aquí van a ver una gráfica que incluso se van a sorprender porque eso es lo mismo que le va a pasar a crypto hands ok lo mismo entonces como ya tenemos quizás un historial de lo que pasó con una con un contrato inteligente ya podemos saber qué es lo que va a pasar con el segundo entonces yo por eso les recomiendo que no entren sé que la inversión es muy baja y por eso es que todo el mundo le está metiendo como loco son 10 dólares que cualquiera se puede permitir perder son dos cafés tres cafés que te vas a dejar de tomar y puedes invertir en una un contrato inteligente en la verdad yo a cada quien que se invertir en eso se lo respeto o sea no tengo ningún problema pero también yo lo que digo es que en la gran mayoría de las ocasiones la gran mayoría de personas aquí va a perder dinero ok va a perder dinero la gran mayoría porque simplemente no van a poder sacar quizás ese ese beneficio que ya tenían allí porque esto en este caso estos contratos inteligentes tipo ponzi mueren en el momento en que las personas se dejan de meter en este caso en pwh 3d todavía hay personas que se siguen metiendo y todavía por lo menos hoy en volumen de 24 horas no hay ninguna persona que se haya metido o salido pero en los últimos siete días aquí dice volumen cada siete días vean que acá solamente ha movido un estirio ok que son 200 dólares el precio actual que es un control inteligente que sigue sigue ahí o sea sigue en la blockchain no va a morir nunca pero claro en la cantidad de inversión dentro de ésta en este caso dentro de ésta token esté dentro de este control inteligente ha bajado muchísimo incluso yo aquí tengo el contrato inteligente de justamente de plus of week hands que se llama ésta es justamente muy parecida a cripto hands que el control inteligente empieza en 0x y termina en ve yo copié esto en 3 can eso es lo bueno de siempre estar operando o viendo las operaciones dentro de blogs y porque podemos ver todo lo que en este libro contable podemos ver todo vean que empieza en 0x y termina en ve justamente como sale aquí en en proof of week hands que este justamente el contrato 0x ve es el mismo contrato de da pro a dar que nos que nos registra p o w h y si ven ustedes el contrato inteligente les va a causar una sensación impresionante porque dentro de este contrato inteligente hoy día hay invertidos más de 12 mil 715 estirio ok y esto es algo que quizás a muchos les resulta impresionante pero dentro de estas aplicaciones descentralizadas se mueve una gran cantidad y un gran volumen de dinero incluso este control inteligente tiene almacenados más de 2 millones de dólares al precio actual del estirio ok y esto quizás les cause mucha intriga muchos y muchos van a querer después de saber esto entrar a cripto hands pero primero les invito a que vean las gráficas porque eso es lo que termina siendo no tan alentador pero vean que mueve 2 millones 200 mil dólares este control inteligente al día de hoy que básicamente lo que significaba ese contrato inteligente era que tú invertías tu gestión ahí en símbolo de tener en este caso las manos fuertes para poder aguantar cualquier colapso del cripto saber que las cripto van a subir y van a bajar pero en el largo plazo tú vas a seguir con tus manos fuertes y vas a poder obviamente conseguir mejores rendimientos para un futuro entonces en este caso p o w h lo que trató de hacer en sus inicios era que exactamente lo mismo que cripto hands ellos te daban un beneficio por tener esas toques te dan un rendimiento dependiendo de del volumen que se moviera dentro de su toque y vean que al principio este histórico de p o w h empezó con quizás una cantidad poca de estirio un solo que claro en este momento quiero que sepan que había muchas personas nuevas dentro del espacio cripto porque imagínate esto empezó en marzo del 2018 que prácticamente aquí todavía no había sido el bull run así de cripto y muchas personas estaban nuevas en el ecosistema y aquí vean como ya poco a poco se fue en masificando las personas que fueron invirtiendo aquí llegó a tener un pico en abril o sea un mes después que lanzaron el contrato que fue más o menos cuando yo me enteré de esta aplicación que llegó a acumular 18 mil estirio ok que era una cantidad de dinero impresionante para abril ok 18 mil estirión era mucho mucho dinero incluso ahí vean que el precio del estirio está en 370 78 dólares prácticamente al doble de lo que está ahorita y tenía 6 millones 900 mil dólares acumulados ok es algo impresionante la cantidad de personas que se fueron metiendo en esto después obviamente la euforia bajó en muchas personas estaban haciendo trading con altcoins y de repente de la noche a la mañana empezó a entrar otra vez volumen 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 a lo que sería proof of weak hands y llegó a un total acumulado de más de 81 mil estirium que para el precio histórico de donde estamos en julio el precio del estirium costaba 469 dólares ok más o menos aproximado y esto llegó a tener o sea este contrato inteligente llegó a tener dentro del contrato más de 38 millones de dólares esto a ustedes les va a parecer una locura pero créanme que dentro del 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 cripto espacio hay cosas como esta que uno no se explica ok que uno simplemente no se explica y vean como algo que nació así de la nada que nació como un ponzi legal logró acumular 38 millones de dólares incluso meterse dentro de estas aplicaciones descentralizadas no es tan fácil porque invertir dentro de esto no es tan fácil porque se tiene que tener en este caso una una cartera dentro de la blogging destirium y esa blogging por ejemplo con aplicaciones como meta más que vas a poder hacer inversiones acá pero no es algo que tú puedes educar a la gente tan fácil para hacer esto ok no es algo tan fácil de hacer invertir dentro de estos contratos y con todo y eso en julio esta aplicación llegó a su pico llegó a acumular 38 millones de dólares esto puede parecer impresionante pero créanme que si fue y luego simplemente las personas dejaron de perder interés todo el mundo empezó a vender estas estas tokens de proof of weak hands y las personas que se quedaban con las tokens les llegaban los rendimientos de todas las personas que compran y vendían porque como les dije si tú te quedas con las tokens de ellos recibías un rendimiento en estirium porque ellos tenían que comprar si querían comprar esas tokens lo tenían que ser a un precio mayor ok del precio mercado a un 10% más creo que era la cosa y si lo vendían lo tenían que vender a un 10% menos de precio mercado entonces ese 10% se lo daban a todos los poseedores de tokens pero miren que a partir de en este caso de este pico de 80 de más de 84 mil o más de 80 mil estirium acumulados logró a caer en picado aquí cayó a la mitad ok que tenía en estirium y luego simplemente cayó 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 y no se ha detenido de caer o sea siempre ha estado por debajo de los niveles que tenía anteriormente 20 mil 19 mil estirium 16 mil 13 mil estirium 14 mil estirium 13 mil y ahora ya vamos por 12 mil 800 estirios y parece que esto no pretende caer qué pasa las personas que tienen todavía acá en este caso las tokens de p o w h lo que están haciendo es acumular estirio o sea cada vez que hay personas que compran y venden dentro de este contrato incluso podemos ver acá a las en los txid acá esto es impresionante lo bueno que tiene blogs es que tú puedes ver todo en los txid vean que hay muchas personas que les están llegando los pagos de los dividendos de cosas que se están haciendo dentro de esta plataforma porque cada vez que alguien compra o vende tokens a los poseedores de esta cripto le están llegando beneficios en este vídeo entonces todo este tipo de cosas cuando salen cero estirio un todo este tipo de cosas cuando salen transacciones así es porque les están mandando en este caso los dividendos que generan estos contratos inteligentes esto es literalmente es un ponzi legal o sea mientras más personas entre más dinero tú puedes llegar a acumular en este caso porque obtienes dividendos de eso y después tú puedes vender esa toque y simplemente conseguir tu beneficio sea conseguir lo que tú pagaste por ella en este caso claro todo dependerá de cómo estén los precios en esos momentos pero es un ponzi legal donde la gran mayoría de personas va a perder dinero 100% seguro porque el dinero tiene que salir de algún lado ok tienen que salir de algún lado tienen que estar respaldado de algún lado o sea alguien no va simplemente conseguir en este caso con cripto hands hablando de cripto hands nadie va a conseguir los 10 mil sirio ok sin que no hayan personas detrás que estén en este caso aportando los 0,05 los 0,15 o el estirio en los 10 estirio para que una persona llegue a mil entonces siempre habrá personas que se quedarán abajo en la cadena y nunca llegarán a conseguir esos beneficios o sea si tú en este momento aporta 0,05 a la cadena 0,05 estirio va a haber alguna persona ok en este caso que va a conseguir de esos 0,05 un pedacito de este trozo y después cuando vayas al nivel 2 vas a pagar 0,15 y va a llegar otra persona arriba tuyo que va a conseguir un poquitico ese trozo y así va entre todas las personas van acumulando 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 hasta que hayan muchas personas que hayan llegado allí por lo menos esta aplicación de proof of week hands nos da una visión de lo que puede llegar a estar pasando con cripto hands en un futuro va a llegar a pasar exactamente lo mismo que esto que en la analítica simplemente el control inteligente sigue vivo ok nació en marzo del 2018 y todavía el día de hoy sigue vivo pero vean que está muriendo simplemente o sea las tokens siguen allí tú puedes llegar y comprar incluso en dap radar aquí tienes miles de aplicaciones ustedes ni se imaginan la cantidad de aplicaciones que hay descentralizadas en los que pueden invertir pueden ganar dinero pueden perder dinero y es la verdad bastante fascinante pero siempre este tipo de cosas van a terminar muriendo porque siempre para sustentar que tú ganes dinero tienen que entrar más personas bajo tuyo y cripto hands por por más que sea siempre va a ser una quizás una aplicación o un control inteligente que va en este caso dar muy buenos frutos en el principio pero si después deja de entrar gente que en algún momento lo hará porque no mucha gente conoce de esto esto es algo que para meterse dentro de una aplicación descentralizada decir tienes que conocer de cripto o sea tienes que saber que lo que es lo que estás haciendo y en este momento el interés de la gran mayoría de personas no está en el cripto entonces te diría que es prácticamente imposible que tú puedas llegar a los 10.000 estirios y esa es tu visión porque no mucha gente va a entrar después de ti o sea va a haber gente que va a entrar como siempre por lo menos acá dentro de de proof of weak hands hay personas que siguen entrando o sea los volúmenes no se han detenido incluso vean vean acá dentro del contrato déjenme buscar el contrato inteligente a ver dónde lo tengo aquí justamente lo tengo vamos a los transaction ID vean que aquí hay miles de en este caso de transacciones que se están haciendo todos los días y vean que hay personas que siguen invirtiendo acá esto cuando sale acá 0.1 ethereum esas son personas que están invirtiendo ok que están invirtiendo dentro de este contrato y hay muchísimas transacciones que se están haciendo dentro de dentro de este contrato y uno puede ver revisar todas las cosas que se están haciendo acá vean que hay muchísimas operaciones en los últimos dos días hay personas que siguen invirtiendo dentro está dentro de lo que sería este contrato inteligente y si ustedes van a todas las transacciones verán que hay personas que incluso le van a meter un estirio un 2 estirio que a precio de hoy terminan siendo unos 200 dólares 400 dólares o sea habrán personas que sigan creyendo en este tipo de cosas y van a seguir metiendo dinero acá ok vean que siempre hay transacciones que se están dando pero yo la verdad no sería de las personas que invertiría mi dinero en este tipo de cosas porque a la final como les dije siempre van a llegar a perder la gran mayoría va a llegar a perder dinero y de verdad simplemente no quiero ser de las personas que terminen promoviendo algo que sabe que en algún momento va a morir en este caso yo les voy a mostrar acá el contrato inteligente crypto hands para que ustedes puedan llevarse en este caso para concluir lo que sería este contrato inteligente como como tal dar radar es una página web que en la que pueden entrar y pueden ver todos los contratos inteligentes que hay allí pero yéndonos al grano con crypto hands vean que hay muchas personas que han entrado por lo menos en el último tiempo que han entrado a crypto hands que este fue un contrato que nació en abril de que nació en abril de este año y ha ido acumulando muy pocos ethereum porque realmente como les dije no no se ha hecho mucha promoción al cripto en los últimos tiempos y no ha sido algo donde las personas han estado muy interesadas en entrar y vean que ahorita más que nada en julio fue que como que empezó la ola de que las personas empezaron a entrar a cripto hands y le empezaron a meter dinero pero como ven no son montos que ni siquiera lleguen a considerarse atractivos por lo menos a lo que llegó a pasar con po wh y esto en algún momento va a terminar a morir o sea aquí ya parecía que iban muriendo después entró en este caso una persona que metió una cantidad decidió un bárbara aunque que subió el precio del contrato pero en algún momento esto este tipo de aplicaciones van a terminar muriendo puede que en algún momento si se dispare como como lo hizo proof of weak hands en el análisis que terminó siendo algo bastante presionante pero como les dije en algún momento las aplicaciones van a terminar a morir o sea esto simplemente no hay nadie que lo pare o sea no hay nadie que pueda detener un contrato inteligente así pero después lo que simplemente lo que va a hacer la gente es retirar el capital y esto va a terminar a cero o sea en algún momento esto va a llegar un momento en que nadie se va a meter y como nadie se va a meter la gente va a vender y cuando la gente empieza a vender simplemente va a perder dinero o sea no no hay nadie o sea al final las personas que pudieron ganar dinero fueron los que quizás vendieron en las puntas no fueron fuertes con con la inversión en que en este caso era justamente lo que se trataba de hacer con este contrato y simplemente las personas van vendiendo van vendiendo van vendiendo y el contrato muere o sea el contrato va a seguir vivo en la blockchain pero no va a haber personas que vayan a querer entrar y eso es lo que yo creo que va a pasar con crypto hands que en algún momento no habrán personas que quieran entrar en estos momentos del espacio cripto no es algo tan atractivo para para la gran mayoría de personas como lo era en ese 2018 e incluso en el 2017 2018 que había muchas personas interesadas en conocer de bitcoin en conocer de ethereum de las blockchain de los contratos de la haico si había mucho más interés y mucha más gente metiéndose en este tipo de cosas pero ahorita simplemente no lo veo tan viable o sea ahorita yo no creo que llegue a pasar esto de que lo que pasó en cripto en proof of weak hands que llegaron a acumular una cantidad de estirium impresionante incluso ahorita todavía tienen una cantidad de estirium impresionante que ni siquiera creo que crypto hands llegue a estas cifras ok en este caso en su en su página web dicen que tienen seis mil setecientos sesenta y cinco estirium lo cual es posible ok es muy posible que tengan eso que es equivalente a ciento cuarenta y cinco bitcoin pero con todo y eso no sería algo que yo les podría recomendar entrar por todo lo que ya les he dicho y simplemente esto es un ponzi que nadie puede detener no sé si decirle un ponzi legal pero es un ponzi que nadie puede detener porque está dentro de una blockchain y dentro de esa blockchain claro que el contrato siempre va a estar allí lo único es que claro no no podemos asegurar de que la gran mayoría de personas vaya a ganar dinero porque simplemente estos montos grandes que vayan a ir retirando las personas van a estar saliendo de algún lado que alguien que gane 1.35 estirium está ganando de cientos de personas que pongan 0.05 ok igual que las personas que ganen 12 estirium 109 estirium y lo que le siga o sea siempre va a haber en personas que vaya a ganar pero está esta ganancia está haciendo de donaciones de otras cientos de personas entonces como tal no les recomiendo que entren en este tipo de negocios o en este tipo de inversiones la verdad es que son muy peligrosas y no creo que valgan la pena a menos que les encante este tema cripto así como yo y sean fanáticos de las aplicaciones de centralizaje de todo lo que se puede hacer aquí y quieran obviamente por mera curiosidad y simplemente para aprender a entrar en este tipo de inversiones pero yo simplemente no se los recomendaría déjenme acá abajo en los comentarios qué es lo que ustedes piensan de cripto hands si han entrado si no han entrado por favor no me dejen links de referido porque ya tengo como 2.000 links de referidos entre todos mis vídeos pero simplemente comentenme qué es lo que les parece cripto hands y si ustedes ya entraron allí y por qué lo hicieron si les gustó entrar a cripto hands igual pueden incluso conseguir muchas más daps descentralizadas no solamente estirio sino de otras bloches en tab radar ok entonces hasta aquí los dejo en el vídeo de hoy espero que les haya gustado por favor regalme un pedazo de like apoyenme con un pedazo de like suscribanse al canal con campanita no se les olvide con campanita y nos vemos en el siguiente vídeo los quiero mucho a todos chau here we go here we go